¡Suscríbete al canal! Vamos a almorzar a un lugar que nos van a ayudar los chiquillos, aquí santiaguinos Porque una no cachaná Y bailaba cuesta... ¡Oh, mi gudillo! Porque en la noche, en la noche fue... Ah, ahí nos ponen copyright ¡Oh, oh, oh! ¿Quieres bajar en el video? Una vez me pasó eso con un video, con una canción de Luis Miguel ¿Por qué la cantaste? La canté y la toqué en guitarra y me salía como en pico Y como que me dijeron copyright y yo... ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel se está? Sí, pues Soy tío, mi hijo Ah, la Ema está copiándome, ah ¿Vamos a 2021? Se supone que vamos a ir a buscar un Lime En mi vida yo he andado en Lime y me da un poco de miedo Así que vamos a esta aventura ¡Vamos a por ello! Miren ese Vito que se está aprendiendo a usar Lime Somos tan afuerinos ¿Ya lo manejas? ¿Ya lo manejas? ¡Qué cool! No entiendo por qué aquí en Santiago hace tanto calor Loco, deben haber unos treinta y tantos grados Estoy a todo el sol, me voy a insolar Por esto yo fui a buscarme una bicicleta ¿Yo? ¿Para allá? ¿Y el Seba? Bueno, me tengo que ir Bye Anduve en esa En una Lime Y fue divertidino Pero Miren, estoy súper roja Estoy tan roja que creo que tengo insolación Mamita, perdóname Nunca más Y ellos están felices Porque están acostumbrados a usar bicicletitas y cosas Porque Porque son de aquí, de la capital Y acá hay cosas muy cool Y nada Ahora vamos a pedir un Diddy Todo por mi culpa en realidad Pero es que miren mi cara No puedo Se me ven los bigotes Porque Uff, ultra chévere Pero así en la vida chiquillo A veces tenemos bigotes A veces no A veces estamos en la cima Y a veces estamos enterrados en arena No sé qué estoy diciendo Mátenme por favor Y era tan divertido A mí me gustó Tan bacán estas bicis o no? El scooter está bacán El scooter, ah El scooter, ah Todo no viste el scooter El scooter Bueno chiquillos, nada Tomamos un taxi Estuvimos esperando como 30 años Un Uber que nunca llegó Ahí van los chiquillos Atrás Para decir como ¿Cómo se llama? Hola tía Hola Hola Ah Bueno La cosa es que Nada Estamos aquí ¿Cachai? Pasándolo bien Vamos a ir a comer Y son como las 6 No ¿Qué hora es? Las 4.40 Bueno Bueno Ahora para almorzar Si igual tomamos desayuno tarde Así que nada Cuando lleguemos al lugar Donde vamos a comer Les vamos a mostrar Y lo vamos a pasar chancho Porque Tengo insolación Ayuda Porque la noche Uy mira tengo como un mubre acá Ya pues Cántala Porque la noche Noche fue En la noche Tengue No me lo puse Quien Tengue Tengue Estamos esperando la comida Estamos en el Chili's En Haití En Haití En Haití estamos Cómo se llama esto Chang BF Changs BF Changs Okay, madre A que hombre Y luego, vamos a H&M Hoy dicen que en H&M venden ropa expulsiva Ay, ¿por qué hablaba como imbécil? No, venden como ropa talla grande ¿Cállas? Que si va un poquito más allá, está en el distrito de Luque Están marcas de Gucci A lo mejor pide el auto No, no, no Quizá para H&M, para Gucci no tanto Pero podemos ir, sacarnos una foto y hacer como que compramos ahí Ay, sí, vamos a probarnos cosas Vamos a los basureros, que hay una bolsa a botar Y echamos cosas Vamos a probarnos cosas que no nos van a quedar Y las rompemos No Estaba chistoso, si no lo grabé Una mierda de marcas Nos probamos la forera Y como no nos van a quedar Y la vamos a romper, le decimos ¡Son parquerías de marcas! Y le ponemos acento extranjero Y lo fundamos en las redes sociales Gucci, por hacer ropa penca Ya Miren chiquillos, como estamos aquí Te pedimos una saladita, ¿verdad? ¿Y el delante pidió? Pideitos chinos Y el seba Yo no pedí nada Una bebida Una bebida Oye, es súper cara la bebida chiquillos Cuesta casi 3 lucas, que onda Ayuda Le vamos a comer En lo personal lo encontré Bien de lichos No puedo decir que no Yo quiero una pez Normal Y ya Quiero una pez Quiero una pez Justa 3 lucas Amigo, por favor No, una coca ¿Qué se cree? No, una coca No, una coca No, una coca No, una coca Debo decir que el sazón del pollito está delicioso Ya terminamos de comer Estamos en el mall ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el parque Arauco Sí Está bien bonito, oye ¿Qué te cuento? Te voy a mostrar Vamos a hablar del puesto No Voy a mostrarle un poco La verdad es que está bien bonito Y es mega grande Hay ropa muy cold Oh, esto es cansadísimo, chiquillos Miren esas sillas Qué cool Son como de plástico Pero muy lindos Aquí tenemos un Pero No, no te puedo dar la moto Ahí están los baños Ah, ya Estás viendo el Converse Hola ¿Me vas a ver TikTok? Sí ¿Me vas a ver eso de mi vida? Sí, oye Miren qué lindo esto Ah, ya Obviamente, en mi casa Qué lindo Pero lleguemos a uno Ah, qué Era re lo dron Ah, ya Manda en vivo otra cosa Ah, ya ¿Qué? No sé ¿Cómo que vinimos a dar la vuelta a la manzana o qué? Ah, no, para allá Hay más Ahí está Poma Ahí está Colombia Ah, ya No sabían hablar Está bonito, oye Está todo muy lindo Muy lindo Qué hombre más guapo Ah, miren Voy a poner alguna música Ah, buena chiquita Ah, ya Bueno, es muy grande por acá Es muy grande Miren Wow Qué bonito Ah, ya Mira arriba esa maga Mira arriba ese vegan Estamos como en Estamos como en nada Ay Uy, qué resbaloso, ¿no? Me voy a caer ¿Cómo lo has pasado? Súper, bien Pero Sí, estoy súper cansada ¿Por qué estoy grabando yo? ¿Por qué estoy cansada? No ¿Cansada de grabar? Ah, déganme el blog, Capu Ya chiquillos Ya chiquillos, vinimos al VIH Se equivocaba Galetas Venimos a... ¿A la HBO o no? A plasmando Ah, no que ver Vinimos Al H&M A mirar A mirar Porque estaba sin fila Y Javi dice que eso es algo muy importante Que esté sin fila Así que nada Bien, tienen carcas Les voy a mostrar No Permiso ¿No? No 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 Oye, pero no veo las carcas Me estoy mostrando a mi baby Pero no me dejáis mostrar A ver Ah Ah Pero parece que es una escuadra celeste ¿No? Miren, tenemos celestita Blanca Murillo Negro Ah ¿Qué es que me enamoran? Ah ¿Qué es que me enamoran? ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Estamos muertos calor o no? Sí Horrible Ah Súder Súder Miren, tiene los bikinis ¿Encontraste algo? No hay para mi No hay ropita para mi teléfono Ah Es que es muy gordito No, le queda bueno ¿Encontraste para tuyo? Sí Genial Rosadas Están Están chiquitos Esto Me da mucho miedo Ay Saquemos fotos A las zapatillas Como lo vemos Estamos grabando Mira que lindo sostén Pero Muy pequeñito Mis bobbies no entran ahí Son chicos Son chicos Nadie me entiende Nadie me entiende en verdad Qué fresquito Lo rompía todo Está tres lucas Lástima que no esté en mi talla ¿Tres lucas? Sí Ah, me lo hago en tal como sea Están adiós Están adiós Está bonitas Sí Son como enormes de larga Oye, si me siento en la cama Grábame Grábame Vemos Como María Alejandra Se acuesta Y nos da sus mejores planos Hacia la cámara Por favor Por favor Ponle el sonido ¿Qué pasó? Ah, sigamos Entonces Nuestro modelo Nos da Lo mejor de sí No tira la cámara ¿Por qué hablaba? ¿Por qué hablaba? ¿Por qué hacía hasta allá? No lo hagan en casa Porque igual No se lo pueden echar Está quedó ¿Cuándo te sientes? Imagina, si te tiras encima Están re tontas Corre 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 ¿No viste? Estaba viendo Está más rica la cámara ¿La contaste? Sí Ya, vámonos Chau Es una patita Qué rica Para el invierno Pero estamos en verano Miren qué lindo Ay, no Aquí hay cositas del hogar Cositas del hogar Si nos llaman El pan que está ahí Para tomar un Me sentaría Oigan de verdad Bueno, aquí los invité a la casa Chiquillos Porque estamos jugando La divina comida Esta es mi mesa Espero que les guste La verdad Preparé estas frutitas de cera Para ustedes Y este rico pan ¿Ah? Y este rico pan Muy real No, no, no Es verdadero Yo creo que sí es verdadero Pero lleva como una semana ahí Deberíamos hacer un concurso Como el que diría ¿De qué material lee? Se gana Una estadía en tu casa Se gana una Iscar De 300 millones de pesos Ah, déjate ahí Auspiciado por H.I.M. ¿Qué es lo que pasa? Auspiciado por T.I.H.M. Hoy soy el camarógrafo oficial de tu nuevo canal Ah, de mi nuevo canal Pero es mi canal antiguo Salud a mi amor Olis Vamos, yo soy tú Ay, caminaba así Me extraña que no me hayan retado por la cámara todavía Oye No, sí Allá Porque la noche Allá Yo lo vi, me maté Oh Tan preciosito ¿Y cuánto valió? 6 lugares Ah, están horribles Horribles Son tan lindos ¿No son tan lindos? Sí Ay, mira Qué cómodo Son chiquitos ¿Dónde vamos? Ni idea Ni idea De verdad hay un local que se llama Ala ¿Por qué? Ay Miren, ni siquiera me pescan Están todos ahí en su grupito de hombres Y yo aquí sola Ja 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 Bueno, está sufriendo La escala mecánica sufre Está así Uy Pidamos el do de aquí Vámonos pa' Sí No 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 Ay, yo Ay, yo Estoy en fiel a mierda Me quiero dejar en vergüenza, amigo Que se me salen los gallitos ¿Qué? Uy, Sebastián Ah ¿Qué onda? Estaba haciendo pipí No Estaba haciendo pipí, ¿no? Estaba, y te iba a asustar Ja ¿Por qué vive? Ay, poñón, güey, ¿por qué lo asustaron? Realmente desgraciado Pues si no, no supo que nos pusiéramos nuestro tracerito ¿Qué onda? Era súper roto Ah, no, qué bien Oye, ya pidamos el didi, por favor Al tiro Ya No nos vamos a ir, ¿el live? Pidan el dodi Plox ¿Lo pido? Sí Y necesito que pidamos cigarros Y que pidamos bebidas Eso, pasémoslo a comprar el tiro Ah, pero pasamos con el dodi, po Exactamente Me quiero sentar ¿Qué? ¿Sunté bono? Ah Podemos fumar acá, sí, po Al día siguiente Yo viví Yo viví Yo viví Ah Ya vamos a salir Hace frío Ayer muriendo de calor y hoy día Hoy día hay 20 grados o menos 47 No, pues hay menos Yo sigo en la dieta 21 grados Uh, ojalá ya Aquí dice, mira Dice 20 Se lo puso Era re mentiroso Dice 21 Dice 21 Oh Hace caliente frío Ya llegó Y ahí vamos a tomar nuestro dodo Y vamos a ir a un parque ¿Por qué? ¿Por qué podemos? Oye, estos días en Santiago Han sido bien buenos ¿Cómo lo has pasado? Bien ¿Bien, bien? Uy, mira, Plata No podríamos hacer un pastel Ah Así que eso Me maquillé un poco Pero siento que con el de Lina Me pasé un poco de verguitas ¿Y tú, amor? Uh, sí A culpa Ay, que se dan cuando todo culpo, chiquillos Porque ya saben Trajimos a la Nani a pasear Nanita No, pero yo no me quiero ver Nanita Nanita Ah, ya Nanita Y ahí va a hacer Vitax No, me muero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No digas nada Me veo tan triste Mírame, ¿en serio? Estoy como... No, aunque, digámoslo No me veo terrible Ah, ya Me veo... Pero mira, mira, qué bonito Nadie me dio un respeto con mi cuerpo Ah, perdóname Me veo divina Miren ¿Dónde vamos? Al Parque Bicentenario Vamos al Parque Bicentenario ¿Dónde queda? En Vitax Ya En Vitax Ay, qué lindos Ay, qué lindos Ay, qué lindos Amatete un poco Ay, no te veas Tranquilo Todo va a estar bien Ay Pensando en lo que tú vas a hacer Miren, chiquillos Estamos en un parque maravilloso Está muy lindo Y Javibi me está tomando fotos Para mis redes sociales Oye, Javibi ¿Cómo se llama este parque? El Bicentenario Está muy lindo No, nada que decir Ah, ya Les voy a grabar en... Gran Angulada Miren qué bello Todos vamos a ir a un food truck A ver lo que tienen Aquí hay unos food truck Hay unas tremendas filas Qué onda Pucha, está súper lleno Ay, un lorito ¿Qué guarda esta niñita? Pues miren la tremenda peluta Oye, ¿qué es aquí? Tonto ¿Viste la nana ni adulte? Eso Está en mi mar de mi closet Nanita Tráeme un cóctel Ah Oye, tú Ay, qué lindo Qué precioso acá No Mi amor Te amo mucho Más que cualquier cosa en el mundo Sí Te amo mucho Yo también Siento que he trabajado por acá Ah, yo grabando Como aquí Nanita Nani Esa toma quedó muy buena, Nani Gracias Ay Es que sale justo en el centro Así Y se ve muy linda No Denle más Pues la toma fue muy corta Ah Oh, weón Esperamos Ah Weón Me asusté, Carlita Y dije, va a ser una rueda Me asusté, una pinueta Capueta Uh Cuando se tropezá ahí Empezá a borrero Es Miren lo que hizo Cevita Unos pancitos Que Oh, Dios mío Mi amor Uy, me asusté Un platito fuerte No Yo no tiene Cevilla Como la hice Y cruda Ay, cevilla cruda Ah, cevilla carameliza Ah, cevilla carameliza Uy, se ve como muy mal Ah, porque no hay luz Pero ya no importa Se ven súper mal, chiquillos Da A ver Hagamos esto Uy, qué Es Ah Chau Chau